Bienvenidos a un programa más de Mine en la China. Regresamos a las grabaciones y con un estupendo invitado que ya tenía mucho tiempo buscando porque ya lo quería aquí. Hoy está conmigo el Cherokee de la Ciudad de México, mucho gusto. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí. De verdad, cuánto te he buscado para poder entrevistarte Cherokee. Pues aquí estoy, gracias a Dios, sano y salvo, a pesar de la enfermedad que tuvimos. Pero aquí andamos, gracias a Dios, con el primer evento de muchos que vienen en mente, primeramente Dios. Exactamente, no solamente nosotros regresamos ya a las actividades, también ustedes. El primero, ¿qué haces aquí en la Ciudad de México? Pero además un evento importante para ti, ¿no? Sí, gracias a Dios, le doy gracias a Dios, a mi familia, a mi hermano y amigos que nos dieron la oportunidad de organizarnos y hacer un evento nosotros mismos. Vamos a ver qué Dios dice, ¿no? A ver cómo nos va y pues que siga habiendo mucha gente para que sigamos haciendo jaripeos, pues. Exactamente, porque yo creo que nadie más experto para hacer un jaripeo que alguien que se dedica a eso, que es jinete. Pues, ¿quién lo podría hacer mejor que tú? Pero créeme que es muy difícil, ¿eh? Ha de ser una frega, ¿no? Organizar. O sea, hasta el enlonado organizó esta vez. Pues, de hecho, sí, pues con toda la lluvia que ha estado cayendo, pues dijimos, hay que llevar bien, a tapar todo bien machín para que ni una gota caiga. Oye, yo quiero que conozcamos todo de ti, Cherokee. Todo. Así que esto se va a poner bueno porque es una entrevista para que te conozcamos. Así que, dinos cuál es tu nombre. Seguramente mucha gente no lo sabe porque tu nombre artístico es el Cherokee y pocos han de saber cuál es tu nombre. Me llamo Oscar Chávez y, pues, de apodo me dicen el Cherokee de la Ciudad de México. ¿Por qué el Cherokee? ¿Quién te lo puso? ¿Te lo pusiste tú o cómo fue? Este, yo me lo puse, pues, me lo puse porque una vez fui con COVID días, fuimos a Michoacán, a Anahuatsi, Michoacán. Y yo conocí a ese difunto Cherokee que en paz descanse un gran amigo que dijo que era el Cherokee, pero Cherokee de Lazio. Y entonces falleció y yo empecé a montar y me dijeron, oye, ¿tú cómo te gustaría que te llamaras? Y me acordé de mi cuadro y dije, no, pues, el Cherokee. Y, pues, por eso me puse el Cherokee de la Ciudad de México. Oye, y que seguro en algún momento pudo haber confusión de este tema, ¿no? Del Cherokee, porque me acuerdo que yo te he visto montar muchas veces, seguro eso tú no lo sabes, pero yo te he visto montar muchas veces y yo decía, es que el Cherokee, todos, no, el Cherokee ya se murió. Yo que no, ¿qué es el Cherokee? No, pues, sí, ya, mi compa, en paz descanse y, pues, aquí se venimos con el nombre Cherokee de la Ciudad de México. Y qué buen homenaje. Pues, sí, pues, sí, pues, es un buen jinete y me gusta recordar a buenos jinetes. Exactamente. ¿A qué edad empezaste a montar? A los 18 años. ¿A los 18? ¿Y cuántos años tienes? 26. Llevo 8 años montando. ¡Guau, felicidades! Está súper joven. Estoy joven, pero la vida me ha tratado más. Oye, pero sabemos que es un deporte extremo, que se corre mucho peligro. Tenías 18 años, eras un chavito. ¿A poco tus papás no te dijeron, no, hijo, no, no hagas? Sí, de hecho, sí, sí me decían que no montaran y... Pero junto con mi hermano, igual con el difunto mamá, que rancho el 30, que le mando un saludo a su papá, igual ahí empezamos a becerrear y luego nos íbamos, decían, venga a calar. Me brincaba por la barda de mi casa de atrás, alentábamos la maleta y, no, vamos a calar. De hecho, luego hasta me prestaban otro pantalón para montar y no regresar muy grosso. Ya ves que se entusia del trasero. Así me lanzaba, no me importaba, el chiste era montar y salía hasta que un día a un amigo que iba con nosotros lo lastimó un toro y duramos dos días en el hospital por estarnos esperando y no teníamos pila, ni señal, ni nada. Pues fue cuando se preocuparon y ya entendieron que no se nos iba a quitar de seguir montando. Ah, lo hiciste sin permiso entonces. Sí, fue sin permiso. Qué rebelde. Y ahora sí, ya no nos quedó no hay otra más que apoyarnos. Sí, porque finalmente decidiste tú que esta sería tu vida, dedicarte a esto. Pues sí, más que nada, sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Fue un sueño, pues, montar con los destructores o con Rancho La Misión y, gracias a Dios, con ellos dos, he tenido buen papel con ellos. ¿Recuerdas tu primera monta profesional? Sí. Cuéntame, ¿dónde fue? ¿Cuánto tiempo te llevó llegar a eso de estar montando becerritos, escapándote, al llegar a ser un jinete ya profesional? Pues, ¿más? Llegar a ser ya un jinete profesional, tu primera monta, ya bien, no como en un jaripeo pequeño, sino ya a nivel profesional. Oye, pues, fue con los destructores, acá por mi espalda, le monté al lobo de mar y de ahí me vio el águila de Cepayauca y él me empezó a invitar, de las aves de hierro. Oye, ¿cuántas caídas? ¿Ya me has contado? ¿Cuántas porrazos, cuántas? No, pues, un güey, ya, porras y quedas, ya ni las he contado. Pero les apuesto que son más caídas que porrazos. ¿Y no te da miedo? ¿Hay un momento en el que le pierdes el miedo a hacer esto? Porque es un riesgo constante, cada vez que te vas a montar un toro, está en peligro tu vida. Pues, a lo mejor no es miedo, ya son nervios. Más que nada son nervios de quedar bien con el público, de salir bien uno. No, pues, ya, miedo casi no, el miedo, pues, ya, bueno, sí hay miedo, ¿quién dice? Sí hay miedo, ¿no? Pero, pues, yo siento que ya son los nervios que te comen, que es miedo. ¿Alguna vez has tenido una monta...? Gracias. 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 ¿Qué gran reto ha sido dedicarme al jaripeo? ¿Qué gran reto? Pues... No, fíjate que no he tenido un reto solamente. Como que me llama mucho la atención y me gusta mucho hacer eso. Un segundito. Permítame tantito, pues. ¿Qué traes ahí? La libreta. La libreta para hacer cuentas. Oye, cuéntanos de esta vestimenta de jinete, porque ahorita te ven así, ¿no? Pero para montar ya sales diferente, con cosas, las chaparreras, las escuelas y todo esto. Me gusta porque se ve muy lujosa. Ok. ¿Cómo es la tuya? Porque aparte ya son personalizadas, ya es algo característico la vestimenta de cada jinete. ¿Qué tiene el tuyo? Pues... A mí lo que me distingue son los diamantes que luego le mando a poner en toda la orilla de acá. Son unos diamantitos que los mando a poner. Y, pues, como que unas figuritas. Siempre me ha gustado, sí, gustan mis chaparreras así. El jaripeo es un tema tradicional. Es un tema tradicional, es un deporte. ¿Cómo está considerado desde tu punto de vista actualmente el jaripeo en el país y el extranjero? No, pues, es una forma de vivir esto. Es un ambiente bien machín. La música, o sea, no solamente es como de, ah, montan doros, ¿no? Es toda una tradición que envuelve muchas cosas. Pues, se siente algo bonito. Escuchas un son y quisiera estar arriba de un toro. ¿Y cómo montas tú, refiriéndome como a las escuelas? Porque ya ves que hay mucha polémica de jinetes valiosos, ¿no? Tramposos con las escuelas y eso. Pues, muchos dicen que la escuela es muy grande y todo, ¿no? Pero, pues, yo siento que mi escuela es muy chica. Y, aparte, me da miedo montar con la grande. ¿Ya eres? ¿Sigues aprendiendo? Cuando un jinete ya tiene tantos años de experiencia como tú, ¿ya sabe exactamente lo que va a hacer o sigues aprendiendo? No, cada día sigo aprendiendo y viendo de los demás compañeros. Porque, aparte, es la incertidumbre, ¿no? Del toro, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a estar hoy? ¿Qué toro te va a tocar? Pues, sí, sí. Pues, sí, pues, nomás... Bueno, pues, tú haces lo que el toro te pide arriba, ¿no? Sí. ¿Cuáles son tus objetivos y tus propósitos como jinetes? ¿Qué más buscas de dedicarte a esto? Pues, ser un empresario. ¿Ganadero? ¿Ganadero? ¿Va a hacer eventos? ¿Va a organizar eventos? ¿Va a organizar eventos? ¿Va a organizar eventos? ¿Y dejarías...? O sea, sí, este es tu primer evento. Sí. Que este pegue machín, hagas otro pegue machín y pegue machín y... Sí. ¿Dejarías el jaripeo por dedicarte a organizar ahora tú los jaripeos? No, porque también montara yo. ¡Eso! Que, por cierto, hoy montas. ¿Contra quién vas? El playboy. ¿Y qué monta te toca? El último me toca. ¡Ah! Cerrando con todo. Hoy cierra con broche de oro. Sí. ¿Y tienes en puerta más eventos pensados, programados? De hecho, dentro de ocho días tenemos programados tener otros. ¡Ah! ¡Con todo, empresario! Pues me encanta, me encanta que te vayas tan bien. Te deseo todo el éxito del mundo. En este es tu primer evento. Que la rompas en grande, que vengan muchísimos. Y que tu trabajo te siga llevando a conocer muchos lugares. Y sobre todo, que te llene el corazoncito a hacer eso que tanto amas. Sí, me llama mucho la atención y pues... Quiero compartirlo con todo el mundo. Todo el mundo, quiero compartir todo este ambiente, toda esta adrenalina, todo esto. Porque aparte quiero decir algo. Es una persona súper bella, es agradable, es sencillo, es noble. Yo lo veía montar y... Cherokee, Cherokee. Y te agradezco que siempre has sido amable conmigo, agradable. Que me hayas permitido hoy venir a acompañarte y sobre todo este tiempo de poder platicar contigo. Y que la gente te conozca un poquito más. Muchas gracias. No, de nada y saludos a todos y aquí a la página de Mine La China. Muchas gracias Cherokee. Yo soy Mine La China y con esta gran entrevista regresamos a las actividades desde el Jaripeo organizado por el Cherokee. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.